Hola amigos ¿cómo están? muy bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo un vídeo que va a ser, les anticipo, bastante extenso como ustedes pueden ver hay harto que hablar de perfumería pero es porque junté la estación de primavera y la estación de verano no quise hacer vídeos aparte porque por lo general yo en mi repisa donde colocó mis perfumes hago ese cambio, hago el cambio de estación de otoño-invierno en cuanto a perfumería y primavera y verano entonces dije ¿para qué los voy a separar? además que me costó mucho decidirme esta vez así que prefiero hacerles todo en conjunto, así que espero que les guste vamos a hablar de perfumes árabes, natura, diseñador y también vamos a hablar de body splash que los voy a splash, los voy a dejar para el final porque son aromas muy económicos pero que sin duda te sorprenden porque tienen una muy buena duración y aquí vienen mis recomendados así que atentos al final del vídeo, acompáñenme de principio a fin no olvides suscribirte a mi canal, no olvides darle a la campanita sígueme en todas las redes sociales, figuro como Ale León Valdivia vamos a empezar por aquí tengo una colección de la VIE Bell la VIE Bell son perfumes que yo ya había seleccionado para lo que es otoño-invierno si ustedes no vieron mis vídeos los van a ver y seguramente los van a ver aparecer estos sobre todo los dos primeros que tuve que son la VIE Bell clásica y la VIE Bell en Rose después, este año, llegó este nuevo incorporado que me ha sorprendido mucho, que es la VIE Bell Iris Absolute verdaderamente son perfumes que yo diría casi son para toda estación no estoy segura si van a llegar a servirme para el verano pero por lo menos para primavera yo creo que sí les voy a hablar un poquito de esto no vamos a extendernos mucho en notas, solamente es mi opinión y con respecto a este aroma este es un perfume que al tener iris me gusta muchísimo yo de a poco voy conociendo la perfumería y voy conociendo los aromas y esta nota de iris me gusta harto muchísimo, en varios perfumes lo he tenido y es una nota que de verdad me agrada mucho tiene un estilo como medio atalcado, una cosa así esa es la sensación del iris posteriormente tengo la VIE Bell, el clásico este es un perfume que muchas catalogan dulce yo no lo siento tan dulce como a mí me gustan ustedes saben que me gustan los aromas super gourmand este día lo siento que está en un intermedio y es por eso que siento que tiene la oportunidad de ser utilizado en primavera porque me da la impresión de que no me va a molestar como les digo, tal vez en verano cambie la situación porque de repente hace tanto calor que puede que estos aromas no me satisfagan tanto pero creo que en esta temporada me va a servir VIE Bell en Rosé, este es un perfume que como su nombre lo dice tiene harta rosa y me acuerdo que el año pasado lo seleccioné para la primavera puede que sí me siga gustando en el invierno lo utilicé y me agradó no es un perfume de mis favoritos porque la nota de rosa se siente harto siento que en invierno es ideal porque como que baja un poco la intensidad así que pienso que ahora vamos a ponerlo de nuevo a prueba a ver si esta primavera de nuevo sigue con nosotros o simplemente se queda para el invierno es un Idol pero es el Idol Nectar es que yo cuando me lo compré lo compré porque dijeron que era muy dulce y la verdad es que yo siento que no es tan tan dulce siento que es un aroma a rosas de hecho me lo puse sí, se nota la presencia de las rosas pero hay algo más que tiene pero no sabría decir si es dulce o es más frutal así que lo quiero dejar también para la primavera-verano a ver qué tal se desempeña y les estaremos contando pero por el momento está como bien en duda este es uno de los que más dudo Black Opium ustedes dirán pero cómo si ese perfume es más invernal porque tiene la nota de café bueno, les quiero contar que siempre estoy viendo videos de diferentes personas de distintas partes del mundo y me llama mucho la atención que siempre lo catalogan como un perfume que es potente que es intenso que es bomba sí, se nota esa intensidad pero no la intensidad que a mí me gusta no esa bomba que me agrada a mí o sea, no esa potencia no, no sentí eso yo siento que este es un perfume suave ahora sí lo que dicen es que es una reformulación el de ahora por lo tanto que bajó su intensidad y que por eso está más suave que el Black Opium antiguo era mucho más intenso que el de ahora entonces eso puede ser lo que me está pasando a mí por eso lo quise dejar para esta temporada porque siento que me va a servir muchísimo siento que con solcito puede proyectar un poco más así que vamos a ver qué es lo que sucede con esta sorpresa de Black Opium por aquí tengo un perfume chileno que es de Cristian Barrera y este yo sé que no me falla este es un perfume que a mí me encanta me fascina es un aroma fresco súper agradable yo no me acuerdo bien de sus notas pero creo que también tiene iris si no me equivoco lo tiene pero de otra forma es como más fresco como más cómo decirlo como que te refresca es ideal para la playa ideal, ideal luego tengo otro seleccionado que antiguamente lo dejaba también para otoño e invierno pero siento que me encanta pero no me dura mucho entonces le vamos a dar la oportunidad ahora en primavera y verano es el Yes I Am de Cacharel tiene frambuesa tiene un toque de caramelo es como que tiene lo fresco como de la primavera pero tiene una calidez y una dulzura de lo gourmand que a mí me encanta y no es empalagoso entonces como ideal creo yo para este tiempo va a ser yo creo que una buena elección ubicarlo en esta temporada ahí les voy a estar contando pero me encanta el Yes I Am de Cacharel por acá aparece otro que también es un seleccionado del otoño e invierno siempre, siempre lo coloco en otoño e invierno y nunca lo uso en el verano ni en primavera así que dije yo lo voy a tirar porque sí tiene su su duración tiene su personalidad tiene su potencia pero también me falta un poquito más siento yo le falta como un poco más de fuerza no es como el antiguo XS de Paco Robán que me duraba una eternidad no este es mucho más suave pero no deja de ser intenso pero siento que ahora podría con el calorcito de la primavera podría proyectar más así que ahí lo vamos a estar también probando este también es un regalón mío me encanta por acá tengo un descubrimiento que esto lo compramos nosotros con la Valentina el año pasado ella se quedó con una botella y yo me tuve que comprar otra es del Signature de Mont Blanc qué perfume más rico nos gustó a las dos yo creo que este es un perfume que ay no quiero arriesgarme a decir comprarlo a ciegas pero saben que es súper agradable es las invito que vayan a las tiendas a probarlo porque es especial tiene según nosotros una nota de leche lactónico algo lactónico pero parece que es la almendra no sé si es la almendra o que tiene leche de almendras por ahí va la cosa pero también tiene flores también es floral entonces es muy interesante este aroma muy muy rico y de verdad que te deja una sensación tan agradable en el cuerpo y parecería que tiene mandarina parece yo no me acuerdo parece que tiene porque me da la sensación de alegría cuando lo ocupo cada vez que lo ocupo es como que hoy me da como esa sensación de energía porque ustedes saben que de repente los perfumes los aromas te proyectan te hacen reaccionar de esa manera entonces eso me pasa con este siento que va a ser un perfume rico para este tiempo puede que quizás termine molestando un poquito en el verano podría ser porque es dulce tiene su tiene su característica bien dulce entonces ahí vamos a estar viendo es una intriga porque este es un aroma que recién lo estamos probando con la Vale y como les digo ella lo ha disfrutado muchísimo el suyo y yo tuve que comprarme el mío porque de verdad lo necesitaba Thank You Next de Ariana Grande tiene un aroma a coco y a mí el coco para este tiempo primavera-verano me fascina es tan rico no lo alcanzo a percibir porque aquí que tengo el aido el néctar es como muy potente pero tiene esa nota suavecita este es un aroma rico para echarse a cada rato no tiene una gran duración para nada siento que este es un aroma que tú perfectamente te puedes comprar el Boy Splash y no hay diferencia no es necesario invertir en esto yo lo hice porque la verdad es que a mí el empaque me encanta me encanta que tenga ese corazón partido me fascina me encanta lo encuentro precioso este el Cloud de Ariana Grande es un aroma que me encanta lo comparan con el Baccarat Rouge 540 que es un perfumón en Estados Unidos acá todavía no llega exquisito es un tanto masculino quizás porque se nota mucho la madera la presencia de la madera pero de verdad que en piel queda tan exquisito a mí me encanta es un aroma que se podría decir que es más de otoño y invierno es un poquito más suave y quiero probarlo en primavera y verano quiero ver cómo se comporta qué tal cómo me dura cómo es la estela porque este me dura harto pero la estela no la siento tan tan como protagonista vamos por otro que también siempre lo dejo en otoño y invierno nunca lo coloco en primavera y verano jamás primera vez y me voy a arriesgar este es un aroma que me encanta es mi favorito y es el 212 VIP Rosé Extra sé que sacaron uno nuevo que dicen que se parece yo no lo he probado este es el antiguo y me encanta me fascina tiene una proyección una adoración espectacular una estela pero fenomenal es un perfume sensual sexy atrayente tiene ese dulzor tiene esa madera tiene un toquecito floral no es un perfumón de verdad bueno sabemos que Carolina Herrera es una casa perfumística muy buena y esta no es la excepción me queda menos de la mitad y como les digo es un perfume que yo siempre lo he clasificado para el otoño e invierno primera vez que lo voy a colocar en primavera verano y es porque siento la sensación de que si se puede usar vamos entonces miren ahora les voy a presentar este que es un perfume nuevo en mi colección mucho tiempo hace mucho tiempo que lo quería tener estaba en mi wishlist es la Belle Le Parfum es de Jean Paul Gaultier este es un perfumón que todo el mundo habla de que era que es muy intenso bla 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 y yo lo comencé a usar en invierno porque lo compré hace poco no lo siento tan potente ustedes saben que a mí me gustan esas bombas de dulzor esas bombas de madera me gusta luz entonces tengo mi vara muy alta de potencia siento que no es tan potente siento que con un poco de calorcito puede proyectar más así que va a estar seleccionado creo que este es un perfume para usar en las noches de calor y me va a funcionar súper bien miren por aquí aparece uno de Shakira que pareciera que fuera como hermanito de Labelle son muy parecidos ahí está Labelle son muy parecidos también es un busto muy bonito de Shakira este es el Red Midnight este es un aroma que a mí me gusta muchísimo pero no me proyecta me encanta pero me pasa lo mismo que con Labelle pero este es un perfume mucho más económico muchísimo más económico los pueden encontrar hasta en 10 mil pesos así de económico lo pueden encontrar este es un aroma que me encanta es muy en la línea de Labelle muy dulce sensual amaderado todo de todo mi gusto este perfume pero no me dura no me dura y no me proyecta entonces es por eso que también lo pongo mucho en otro invierno y nunca lo había puesto en esta temporada así que se viene para esta temporada y vamos que se puede porque yo sé que se va a comportar bien continuamos entonces con Amor Amor de Kenzo que este es otro aroma que me pasa lo mismo que siento que en invierno también lo clasifiqué mucho en ese tiempo este es un aroma muy acerezado yo lo comparé varias veces con el humor propio de Natura y se parecen mucho tienen mucho parecido no son iguales pero se parecen mucho van como en la misma línea de todos esos perfumes como con frambuesil no perdón como con cereza va muy en la línea me encanta me fascina pero también no me proyecta mucho pero siempre lo colocaba en otoño y invierno no voy a decir tan rico así que ahora se va para la primavera-verano y aparece uno de mis consentidos este es el Happy de Clinique me encanta este aroma me fascina la Valentina dice que es mi perfume firma porque ella cuando siente este aroma me reconoce dice ese aroma es el de mi mamá yo lo he usado muchos años debe ser por eso esta es una naranjita pero es que es ideal para este tiempo súper rica dulcecita agradable suave y es un aroma que a mí me impresiona la duración que tiene este es un perfume que sí lo puedes encontrar económico y la verdad es que dura muy bien dura muy bien en piel así que muy recomendado otro que va muy en la línea del Happy es Bioderm yo tengo el Oh Relax está también el Energy si no me equivoco que también es naranjo son muy similares el Energy tiene más parecido al Happy de Clinique es más como naranjita este tiene este toque de naranja naranja o durazno por ahí va la cosa pero tiene un toque amaderado me gusta muchísimo este aroma no es una gran proyección las aguas de Bioderm no son perfumes son realmente aguas que van a durar poco yo creo que unas 4 horas más de eso no pero son muy ricas por aquí aparece una sorpresa esto lo descubrí el año pasado este es un perfume que yo tuve mucho tiempo en mi colección este se llama es el Touch of Pink de Lacoste llegó un minuto en que me molestó me saturó la violeta que tiene no soy muy amante de la violeta y se lo regalé a la Valentina y después se me ocurrió aplicarlo me lo reapliqué en tiempo de verano y me volvió a gustar por aquí aparece el Hot de Unite Colors of Benetton me encanta este aroma me fascina yo lo colocaría en la sección de los Boy Splash de hecho va a irse para esa sección porque siento que es un aroma que dura poco no más de 4 horas yo diría que 3 pero es tan rico para reaplicarse en el verano uy qué cosa más rica para refrescarse es un aroma tiene un toque amaderado es como un toque medio así como frutas dulces muy rico muy rico otro Boy Splash que les quiero recomendar que me encanta utilizar sobre todo en el verano es este que es de Natalie que es el clásico el Blue pero tiene que ser la marca Natalie súper económico muy económico y este aroma que es tan rico yo diría que es un IC bien y ahora les quiero mostrar los árabes cuáles son los árabes que seleccioné el primero que les voy a mostrar es Candy Tonight que es un aroma que yo había puesto en el invierno otoño-invierno ¿por qué? porque esta es una vainilla y se supone que es un dupe del Scandal by Night de Jean Paul Gaultier que es muy dulce que tiene mucha miel yo ese perfume lo usé años atrás lamentablemente está descontinuado es un aroma exquisito y dura muchísimo este es la copia suave suave muy suave así que por eso dije yo vamos a usarlo en primavera-verano puede que ahí me proyecte más por ahí aparece uno que es el Montaigne Vanilla por supuesto tiene la nota de vainilla pero yo cuando compré este perfume que es un árabe de estas de la casa Mason Alhambra al igual que la anterior este aroma me sorprendió ¿por qué? primero porque pensé que era pura vainilla y me fui de cabeza porque me encantan los perfumes dulces sobre todo me encanta la vainilla el coco son como mis dos notas favoritas pero no es tan así te va a sorprender porque este aroma tiene una salida cítrica absolutamente cítrica y en su secado se torna vainillado pero es un vainillado súper usable súper rico para la primavera y para el verano por acá tengo otro que también me sorprendió este es el Ragba ahí está este es de la tafa este es un aroma que lo catalogan como 100% vainilla vainilla azucarada y sí es una vainilla azucarada ay qué rico pero no me proyecta no me dura lo siento muy suavecito por eso quiero colocarlo en primavera verano a ver si es que con el calor se pone más potente la proyección así que vamos a ir viendo cómo se comporta Ragba en este tiempo por aquí aparece uno que también es de la tafa que este yo sé que no me va a decepcionar porque ya me conquistó en su primer uso es uno de los perfumes más nuevos de mi colección es Caet Al-Fursan Unlimited de la versión mujer qué aroma más exquisito tiene un toque de frescura frutal pero tiene coco y me encanta el coco se los dije es una mezcla de notas tropicales así lo siento yo que este es un perfume tropical y el último que tengo de árabe para esta selección a menos que se incorporen otros más porque puf mi lista de deseos es enorme y de los árabes yo les dije los quiero todos de la línea de la tafa va de Al-Ud es honor y gloria el empaque es maravilloso esto es la tafa es una preciosura de empaque bellísimo bellísimo ya este es un perfume que también es dulce que también lo siento veraneo y aquí la nota predominante es la piña se siente una piña dulce tropical un aroma de verdad que es exquisito este es un perfumón si me di cuenta que no me proyectaba tanto pero obviamente lo quise seleccionar para esta temporada porque siento que no es un perfume invernal quizás en otoño se pueda usar pero siento que va más en primavera verano bien ahora vamos a pasar a los perfumes de natura ¿cuáles son mi selección para esta primavera verano? solo tres y el primero es uno que también dejé muchas veces para el otoño invierno pero ahora yo creo que sí este es un aroma tan exquisito es un perfumón que yo no les iba a servir para primavera al menos sí no sé si verano pero para primavera sí una blush es mi primer elegido de natura me encanta este aroma me fascina es un floral dulce atalcado maravilloso me encanta me dura me proyecta este es uno de los perfumes que me elogian este perfume cada vez que yo me lo coloco alguien me pregunta ¿qué estoy usando? y quedan impactados cuando les digo que es natura porque hay mucha gente que no sabe que natura tiene una perfumería de muy alta calidad muy buena y quedan impresionados y después cuando se los recomiendo y lo prueban quedan agradecidos porque de verdad una maravilla otro regalo mío que me encanta me encanta yo este huevo lo podría usar en otoño en invierno quizás no, no sé podría ser para toda época pero fundamentalmente me encanta usarlo en primavera-verano biografía clásico biografía clásico qué rico este aroma qué rico también me lo han elogiado también me preguntan y quedan sorprendidos cuando les digo la biografía qué rico este su nota de geranio que es una flor predomina muchísimo si no conoces el aroma del geranio con este lo vas a conocer se nota pero muchísimo me encanta tiene esa nota floral pero es fresco entonces me enamora ustedes saben que yo no soy amante de los perfumes florales y en este caso al hacer una mezcla con algo fresco es como si colocaran las flores junto con el Natalie el boy splash azul es como esa sensación lo batieron y cierra en este perfume porque tiene un fresco rico como como agua marina marina un agua marina con toques de dulzor y esta flor del geranio esa es la sensación que yo tengo con la biografía dosis de humor no me puedo deshacer de este perfume este es un no de toalete para mí es un perfume tiene nota de frambuesa con champaña se nota la efervescencia oye qué espectacular yo esto no lo he sentido en ninguna parte me encanta se nota la efervescencia me encanta bien y después me quedan los boy splash o aguas de colonia y son todos de natura los otros que tengo yo de victoria secret se los quedo lavales así que aquí solo es natura les voy a mostrar dos de las mis aguas favoritas jabuticaba jabuticaba para mí es un agua que parece un perfume me dura seis horas es un agua me dura seis horas es maravilloso laranjeira en flor que es maravilloso yo siempre les recomiendo esta agua no está en catálogo esta si la encuentran esta lamentablemente no y esto es una maravilla para usarla en primavera verano sobre todo estas aguas en verano cómprense las aguas todas las aguas que quieran porque las aguas son espectaculares para usarlas en el verano te refrescan no son empalagosas hay una variedad hay florales hay más frutales muy ricas y también están las cítricas que son muy ricas cospitanga que es mi único oico que me guardé para este tiempo porque esto es un aroma de naranjita exquisito me encanta la naranja para este tiempo es maravilloso y me dura también me dura harto pero esto me dura unas máximo seis horas algo así y finalmente tengo para mostrarles estos tres body splash pruébelos todos los body splash de natura duran les digo yo que he usado victor's secret bad and bodywork tengo acá cereza y avellana este cereza y avellana tiene una sensación de como media acidita ah bueno y con los perfumes que tienen cereza o sea lo estaría combinando como con el yes a jam de cacharell con el kenzo amor amor maravilloso tal vez podría también mezclarlo con el acoso el touch of pink a pesar de que tiene violeta pero siento que esta acidez de la cereza le podría quedar muy bien así que podemos hacerle gerín con esto pero acá tengo mandarina y cardamomo esto es una edición especial no está siempre en catálogo pero exquisita pura mandarina clementina me encanta la naranja muy rico así que este tengo para hacer layering con varios durazno y flor de pera un manjar de durazno exquisito maravilloso también recomendadísimo para quienes como yo nos gusta lo dulce porque este no es un durazno refrescante es un durazno más empalagocito más dulce más dulzón no sé si es por la flor de pera pero es un durazno no tan fresco es más dulce así que eso mis queridos amigos ahí está toda mi colección de mi selección digamos de los aromas de body splash colonias perfumes que voy a estar usando en todo este primavera y verano que se viene por supuesto les voy a estar comentando cómo me ha ido con cada uno en mis videos de favoritos así que no se los pierdan y nos vamos a ver muy próximamente en otro video por aquí mando un abrazo gigante no se olviden de suscribirse a mi canal que es muy importante su suscripción que ustedes me den un like que me comenten que compartan mi video y que además de eso vean los comerciales a mi me ayudan muchísimo de verdad que se los agradezco nos vemos en un próximo video cuídense mucho chau chau